El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento, viene realizando un curso de capacitación denominado Procedimientos enmarcados en la protección de los derechos humanos en función del actuar de la Guardia Municipal. Este curso está destinado a todos los Guardias Municipales que lo deseen. Trata de inculcar en acciones de liderazgo, es decir, buscamos entre los Guardias líderes que puedan conducir posteriormente a todo el conglomerado de la Guardia Municipal, con valores y principios y, asimismo, con instrucción que pueda coadyuvar al desenvolvimiento de la labor de la Guardia Municipal en beneficio de los ciudadanos. Este curso de capacitación está brindado por instructores acreditados de forma internacional en derechos humanos de la Policía Boliviana.